¡Dale! ¡Dos, dos, tres, dos! ¡Dos, dos, tres, dos! ¡Dos, tres, dos, tres! ¡Dos, tres, dos, tres! En las esquinas solo leen porquerías Comen mentiras como el pan de cada día Que le subieron el suelo a los policías Que le encontraron el cerebro a sus vidas En esta radio no hay programación Ni comerciales que nos llenen los bolsillos Tampoco estrellas de la televisión Solo cubrimos delincuentes y asesinos El pueblo no te olvida Cobarde homicida El pueblo no te olvida Cobarde homicida Hoy va a temblar la tierra en el arenal Hoy va a temblar la tierra y más allá Y más allá ¡Metal! ¡Metal! Juanito se llamaba mi hermano La calle lo volvió un maldito marihuana Caminaba entre la raza caliente Con uno a treinta y ocho Pa' bajarse un inocente Era justiciero del barrio No tenía trabajo Pero sí tenía salario Cobarde lo mató a sangre fría Solo nos dejó una carta que a la letra me decía Me decía Mi pueblo grita Sangre bendita Mi gente canta Palabra santa Mi pueblo grita Sangre bendita Mi gente canta Palabra santa Mi pueblo grita Sangre bendita Mi gente canta Palabra santa Mi pueblo grita Sangre bendita Mi gente canta Palabra santa Fr Gracias por ver el video Gracias por ver el video.